¿Y a ti qué te pasa? Nada. Que tus dedos parecen que han caído martillazos. Ay, ¿qué tienes? ¿Y me los estoy arreglando? Bueno, precisamente yo tengo razón, entonces que están dañados. Oye, mira, yo tengo unos dedos de los pies de lo más bonito para que sepa. Sí, 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 de los más lindos, sobre todo el dedo chiquito. Que la uña del pie es tan chiquita que parece una rayita. ¿Tú quieres que aquí cada uno se ponga a hablar de lo que tiene chiquito? No. Yo estaba hablando que el aparato ese es más grande que los dedos, nada. Eso fue lo que me dio. Pero cambia el tema y no hablemos más de los dedos, ¿ok? Está bien, vamos a cambiar el tema. Ok. Oye, mañana nada más que tenemos que trabajar por la mañana. Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece trabajar nada más que por la mañana? Ay, chico, te digo después. Oye, ¿qué vamos a hacer después? Ah, no sé, a mí me da lo mismo. No, a mí me da lo mismo, decide tú. No, 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 decide tú, decide tú. Tú sabes que a mí no me gusta decidir esas cosas, así que por favor. Oye, que decidas tú, que a mí me da lo mismo. Ah, bueno, a mí también me da lo mismo, no sé, vamos a cenar fuera. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Tú estás loco. ¿Ira a cenar fuera? ¿Con lo cara que está la comida? No, y además cenamos más rico en la casa. Sí, 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 tú estás loco. Decide tú, siempre tengo que decidir yo. Ya me, a medida que te vas a dar lo mismo. Oye, ¿qué tú dices? Nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Es que me dices que decida yo, que te he dado lo mismo y mira lo que pasa. Dale, decide tú, que vamos a hacer después. Ok, vamos a ir. Que no sea otra cosa diferente. Está bien, vamos a ir al cine, ya. ¿Qué? Sí, al cine, ¿qué? ¿Al cine? ¿Y no se te ocurre otra cosa? ¿Al cine? ¿Y qué tiene de malo el cine, chica? Bueno, la verdad es que no tiene nada de malo. Depende de la película, por supuesto. Ah, bueno. A ver, ¿qué película vamos a ver? Ah, la que tú quieras. Oye, ¿qué película vamos a ver? Decide tú. Ah, caramba, bueno, nada. Es El Hombre Araña. ¿Qué? Sí. ¡Estás loco! ¿Pero qué es loco? Es El Hombre Araña. A ver la bobería de película esa donde el hombre se estrepa de cualquier cosa. Es decir... Pero tú no me dijiste que te daba lo mismo. Sí, pero esa película es una porquería. Pues, ¿sabes qué? Nos quedamos en la casa. ¿Sabes qué? Nos quedamos en la casa. Claro, siempre es la misma cosa que eso, ¿no? Porque decide tú, decide tú. Yo no sé... Imbécil. ¡Imbécil! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Ahora sí voy a decidir. Me voy a dormir al sofá. ¿Sabes qué? Hoy tú duermes en el sofá. ¿Pero por qué? Pero si tú fuiste la que me dijiste que decidiera yo. ¿Quién te entiende? Oye, para el sofá. ¿Cuál será yo? ¿Cuál será yo? Oye, para el sofá. ¿Te hubiera Senate scatter сд læays? Oye, para el sofá. ¿Ufá savá sin ningún tipo? Eben, para el sofá. ¿Cuál será yo? Testa vez más nada. ¿Cú실 vál por el sofá. Es decir, la SOZ do Tony hará. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cuál será yo?